Sin subtítulos Me lo boicotearon, me lo boicotearon Me tuve que ir, sí, me tuve que ir Pero vine para acá por suerte Estábamos hablando de las Raw Movies Y tenemos enganchado al invitado el día de la fecha, puede ser A Matías Lertora, periodista, productor y crítico de cine Y conductor de Crónicas Cinefilas Que está en FM 93.4 Radio Palermo Radio Palermo, que está junto a Sir Chandler, un amigo de la casa Un amigo de la casa, sí, cómo no El hombre que reestrenó Volver al Futuro Exactamente, ¿cómo estás Matías? Buenas noches ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches Muy bien, muy bien Estamos miedosos de confundirnos en la presentación por todo lo que tenés ¿Cuántos programas son los que trabajás? En este momento estoy trabajando en tres programas de radio Crónicas Cinefilas, como vos decías recién Estoy junto por Zapata Los dos de vecinosargentinos.com Estos son los lunes en Radio Palermo a las 23 horas Después estoy de lunes a viernes en casting Esto es en Radio Real, ya en el 6.30 En este momento no se ve al aire porque al partido Y estoy también los miércoles de 23 a 1 en el programa Servicio Completo en Radio LK Bueno, ¿no te gusta la radio entonces? Me gusta muchísimo Sí, sí, la verdad que la radio es una gran pasión Y si pueden lanzar algún programa nuevo, los engancho Así que me gusta mucho Así que prometo escucharlos a ustedes cada vez que puedan La persona que no tenga partido y esté en casa, voy a escucharlos Bueno, genial, muchas gracias Bueno, te contactamos, puede decirse, por un poco la crítica que vimos que hiciste En cinesargentinos.com exactamente sobre la película de Néstor La película de Néstor Y leyéndola, me gustó, digamos, esto Me gustó, me parece interesante que cuentes un poco Que dice, sin duda alguna esta película dará mucho que hablar Y todas las voces darán cátedra sobre lo narrado Y no sobre cómo se narró O sea que Medio que La técnica no fue la mejor tal vez O no sé bien a qué te referís Si nos explicás un poco Exactamente, cuando terminé la película La función de prensa Yo sabía que tenía que escribir la nota para cines argentinos Y la primera y dije Esto va a ser muy difícil Me acuerdo que se lo comenté un colega que tenía al lado Va a ser la crítica más difícil que tenga que escribir O que comenté después en la radio Porque Es casi imposible mantenerse imparcial O parcial O tomar alguna postura Entonces No sabía bien por dónde encararla Pero decidí encararla desde el lado De la imparcialidad total Desde el lado político Y empezar el trabajo cinematográfico O sea, analizar la película Sobre todo una película documental O sea, tratás de abstraerte Digamos, de la conjuntura Política actual o social O, digamos, la política Exactamente Sí, exactamente Entonces dije Bueno, me abroco completamente a esto Y, bueno Y eso fue el éxito Ahora, si querés Te comento un poco Bien por qué En la película Para mí Porque es mi apreciación Yo tampoco Sé el dueño de la verdad No lo sé Pero Porque para mí No funciona O no está bien hecha Como un documental Pero más allá O sea, más allá De ese objetivo De ese objetivo Que yo tenía Obviamente no lo logré Y yo sabía Que no lo iba a lograr Porque hoy Durante todo el día Estuve recibiendo Cualquier clave De agravios Por decirlo de alguna manera Así que Bueno Pero era obvio Que iba a suceder Pero bueno Hablando de la película O sea Lo que más o menos Es lo que yo escribí En la crítica O sea Para mí no cumple Con un ABC Del documental Pero periodístico Hay muchas voces En la película Más allá Ahí podemos hablar De que todas las voces Tienen para un lado O no No hay voces críticas Esa es otra charla Que si querés La tenemos Yo no tengo drama Pero La película La película relata Desde que él llega A la intendencia En Santa Cruz Hasta la presidencia ¿No? O avanzada A la presidencia Sí En sí Lo voy a hacer sobre eso Y hacen también comentarios De su época de militancia De cuando se conoció Con Cristina De cómo estuvo él Durante la dictadura Sí Habla Habla de eso Y después también De su presidencia en sí Y luego de su presidencia Cuando todo el tema De Laguna Sur Y eso ahí también Se desahoga La película Y también Del primer momento De Cristina Presidenta Cuando fue Todo el problema En la 125 Claro De eso De la película ¿Cómo? No, no Que iba a hacer Una pequeña peculiaridad Que tiene la película Que hasta un momento La película La dirigió Adrián Caetano Claro Al principio Al principio Y después De medio No se aclaró muy bien Pero digamos Que dio un paso al costado Por cuestiones artísticas Dijo él Y la agarró Paula De Luque Como para terminar Bien No sé si Si se nota En la película Que hay un cambio de director O si hay una uniformidad Que hace que Bueno La verdad La verdad que yo Para mí el trabajo Es homogéneo Para mí Desde el principio A fin No sé si habrá Algo de Caetano Ahí que no lo tocaron Y si hubo algo Me parece que fue Totalmente retocado Para que adquiera Esta identidad Que como te decía Te iba a decir recién Me parece que La máxima falla Que tiene Es que no se identifican Todas las voces Que hay Hay muchas voces Tanto entrevistas Mirando a cámara Y después Muchas voces Cuando se está proyectando El material de archivo Que no se identifican No dicen O sea Conocés la voz De Aníbal Fernández Conocés la voz De Films La reconozco yo Porque Yo también De ser crítico De cine Soy periodista Estoy informado Me busca La policía Pero hay mucha gente Que estoy seguro Que no lo va a reconocer Y no tiene por qué Reconocerlo tampoco Entonces Lo mundial Lo periodístico Lo que tiene que hacer Es darte las herramientas Como para que uno Pueda identificar Estas cosas Claro No se identifica Si por ejemplo Está hablando Aníbal Fernández Abajo en el Zocca Lo dice Aníbal Fernández Pero vos decís Que está planteado Por lo que leí De la crítica Está planteado Como desde una especie De estrategia De Digamos No es que se olvidaron De ponerle el nombre A quien está hablando O de mencionarlo Una propósita Obviamente Esa fue una decisión Que tomaron la conciencia Y no Y me gustaría Creo que mañana Voy a entrevistar A la directora Así que ahí Te voy a preguntar Por qué se tomó Esa decisión Porque Para mí ahí Ahí se pierde mucho Porque no No estoy en las voces Tampoco están identificadas En los lugares Capaz se olvidaron Los de edición Se olvidaron De poner Dijeron ¿Quién era este? No, escribí Los blancos Y quedó el fondo Así Ponelo No importa Está bonito Lo que dice Alguna cabeza Habrá robado Que se quede Pero no Lo vi muchísimo O sea Evidentemente Fue agrede Y después Otra cosa Que también Critico Mucho De que O sea El documentalista Lo estaban promocionando Como que para dentro De 50 años Un chico lo agarre Y pueda saber Quién era Néstor Quillan Quién fue Néstor Quillan Y la verdad Que es totalmente Concentral O sea Hay cosas metidas En el medio Que tienen que ver Con la ley de medios O sea Sin nombrar el 7D Pero Faltan 3 semanas Para eso Y no es casual Hay también algo Digamos de bajada Decimos en la película Y Y también Es cierto que Nosotros hablamos Sobre cine político Hace unas semanas Y veíamos que hay películas Ya hechas sobre Evo Sobre Chávez Sobre Lula Digamos que es como una tendencia De estos presidentes latinoamericanos Que Que se imponen también Desde lo cultural Digamos No solo desde lo político No, no Obviamente Yo lo celebro De estar perfecto Y yo cuando me senté Y al igual que todos decían Sabíamos Que íbamos a ver una película Con un tinte Totalmente oficialista Kirchnerista Y no está mal Y la directora Se autoproclama Como militante Y dice Está perfecto La voz que estás escuchando Es la manera en la cual Está hecho Y es lo que critica La manera en la cual Se construyó esta película Y termino escribiendo Que yo traté De ser imparcial Y que es una Me parece que Como periodista Es una crítica Que estoy haciendo Hacia el gremio De que es algo Que se termina mucho Pero es lo mismo Que la ideología O sea Uno puede Mantener su ideología Y ponerla en plano En todo de su trabajo De su pluma De su computadora Y también está perfecto Que si se haga Pero la imparcialidad Sobre todo Había una película Que es más fácil Tal vez Que en otros aspectos De la profesión Me parece que se puede mantener Y es lo que yo quise hacer Claro Matías Una consulta Cuando fuiste a ver Fuiste a ver la película Era una función privada ¿No? Sí, sí La función de prensa Era una función privada O repleta de periodistas Quería saber Si hubo alguna reacción En particular Mediante de que se pasaba La película ¿Alguno gritó? Dijo ¿Algún aplauso de más? Una corneta Que dejen hablar Hay Hubo dos cosas Que me llamó la atención Hubo Antes Había mucha gente Demasiada Nunca había tantas personas De las funciones de prensa Había prensa extranjera Había Había periodistas Brasileiros Que estaban hablando En portugués Calculo que entenderán En castellano Porque si no Habían estar En serios problemas Y Había otro Había periodistas Que no No son lo de siempre No son críticos De cine Había de todo Y después Cuando terminaba La película Hubo Yo diría Como cuatro o cinco aplausos Por él Y después Un silencio Así como Categórico Claro Bueno Durante la projeción Hubo reacciones Que dirían Hubo una risa Más o menos Generalizada Porque había algo Que sí Que tiene gracioso La película Que en un momento La entrevistan A la mamá De Cristina O sea Que la seduciendo Que es la mamá De Cristina Yo la verdad Que físicamente No la conocía Había que estaba viva Y demás Pero no la conocía Pero bueno Te vas dando cuenta Por el relato Que es ella Y cuenta Cuando se conoció Con Lester Y le empieza A tirar palos A él Como de lo feo Que era Y lo linda Que era ella Porque era tan feo Tan feo Y esa parte Como que es graciosa Bueno Bueno Matías Te agradecemos La comunicación Se nos acaba El tiempo El programa Así que Muy interesante La nota Por cierto Sí Es verdad Queremos ver De que venía la película Y que la gente Sepa un poco También con que se va a encontrar Sí Sobre todo Lo que Como para cerrar Me parece Es llamativo La cantidad de copias Con la que salió Porque creo que Hace mucho tiempo Una película argentina La película argentina No salía con 120 copias Pero bueno Eso Muchísimo También También llama mucho La atención Ahí en Cines Argentinos Hay una nota Especialmente sobre eso Sobre La cantidad de copias Pero sí Bueno No mezclan Tampoco Claro Con lo que te decía recién O sea Es una película Que no es una película Argentina más Es una película Que viene con un apoyo En sobremanera Claro Justamente El fútbol para todos Que pasa en el Todo el tiempo Algo que Nos Sí Es como El tópico Conjuntural Es medio como La construcción De una especie De prócer Podríamos decir Una especie Un mito No sé si un mito Pero construir Una especie De imagen Para que nos quede A todos Pero bueno Gracias a Matías Que nos explicó Bastante sobre esto Y que la gente Visite CinesArgentino.com Para enterarse Sobre estas críticas O otras críticas Y leer un poco Ahí sobre Sobre el cine Así que Es gente amiga Y la recomendamos Recordemos que Matías Lertora Está en Radio Palermo Sí Sí, lo dijo todo Y en Radio Rivadavia Y demás Junto a Sir Chandler Nuestro gran amigo Y le mandamos un saludo El hombre que volvió a estrenar Volver al futuro Siempre lo voy a decir Bueno, muchas gracias Matías Hasta luego Muchas gracias Sin subtítulos En tu idioma